Hola, ¿cómo les va? Acá estoy caminando por el área de salones del Plaza Hotel y desde acá los invito a ver nuestro programa. Vamos ya con los temas de hoy. Súper nota al divino y amado Sergio Dennis en tres partes. Sus comienzos, sus primeros éxitos, ¿canta bien o tiene carisma? Sus problemas económicos, ¿cómo está ahora y qué le pasó? Lo más importante, Sergio Dennis y sus mujeres, Sergio Dennis y sus afectos. El Cetay de Miami Beach, uno de los hoteles más sofisticados de la Florida. María Jiménez y su libro de fotos, Azares, enigmáticas chicas en blanco y negro. Daniel Tangona, una nota muy importante. ¿Las cintas para caminar tienen que tener además inclinación? ¿Cuál es el beneficio? Voy a estar eternamente agradecida a Sergio Dennis porque se hizo tiempo para ir a cantar al casamiento de mi hijo y fue todo un éxito. Tengo una entrevista con él en tres partes. En la primera, la que vamos a ver ahora, hablamos de sus comienzos. ¿Qué pasa? ¿Canta bien o tiene carisma? Bueno, acá estamos en la bracería del Plaza Hotel que puede venir cuando quieran. Sebastián está acá para servirnos todo, agua, por ejemplo. A Sergio Dennis, divino, 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 divino. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero. Me pone muy feliz verte. Lo primero, lo primero. ¿Cantás bien o tenés carisma? ¡Ah! ¿Qué pregunta? Yo soy una mezcla. Creo que como intérprete no llego a la altura del compositor que soy. Siento que como compositor... A componer mejor. Sí, yo siento que sí. Hay mil tipos que cantan mejor que yo. Pero bueno, cada uno tiene su forma, su estilo. Y pero tenés mucho carisma, tenés mucho carisma. Entrás acá, revolucionaste el hotel. Vos te das cuenta, vos sí sabe. Lo peor es que sabe, eso lo sabés. Vos también lo sabés. No. Vos también lo sabés. ¿Cómo empezaste? ¿De chiquito, cantando, de grande? Bueno, a los 12 años llegó un salteño que tocaba la guitarra muy bien. Era profesor de guitarra. Y pasó por el pueblo y se quedó dos o tres meses. Y ahí yo conseguí una guitarra medio prestada, viste, de un amigo mío. El viejo papá la arregló en la carpintería, la dejó impecable. Y era una guitarra tan antigua que era como las violas, como la guitarra de los gauchos. Que era con clavijas de madera, como los violines. De las antiguas, antiguas. Y quedó fantástica. Y bueno, con esa guitarra aprendí los primeros tonos. Y después de oreja, de todo. Imitaba mucho a... Bueno, saldando las estrellas, ¿no? Pero amaba a Falú, a Atahualpa. Yo crecí con esa música. ¿Y quién te ayudó a los comienzos? Bueno, tuve la suerte de formar parte de un conjunto que ya grababan en lo que es la Sony hoy. La CBS. Y al poco tiempo yo dejé el grupo por distintos motivos. Y el representante del grupo, que se llamaba Fernando Iborra, me ofreció iniciar mi carrera como solista. Que creía que tenía condiciones. Y yo le dije, mirá qué pretencioso. Le dije, bueno, si me conseguís una prueba en la CBS, yo voy con vos. Mirá la pretensión del tipo. Y bueno, di una prueba en la CBS y les gustó. Les gustó lo que veían, cómo cantaba, mi imagen, no sé. Me sirvió un poco todo. Y bajé, yo me acuerdo, bajé por la escalera de la CBS con el contrato en la mano. Y me paró Hugo Piombi, que era director artístico de la compañía. Me dijo, pibe, vení. Dice, yo creo que vos das para más. Vos tenés cuerda para rato. Dice, depende de una canción tu carrera. ¿Compones? Y yo le dije, no, no compongo. Pero hice un tema que por ahí puede ser. Y era, me enamoré sin darme cuenta. La canción llamaba, me enamoré sin darme cuenta. De ti, me enamoré sin darme cuenta. Tuve la suerte en los últimos cuatro años de tener casi los cuatro años seguidos temas en publicidades. Primero fue una, yo no puedo decir las marcas, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, una que fue Termas, que tomaron un poco loco. Que durante once meses yo estuve en el aire. Y eso provocó que la carrera mía volviera a crecer de una manera como hoy estoy trabajando, que hace muchos años no lo hacía. No, pero es increíble, es increíble el éxito que tenés. La ponenta en el escenario. Estuvo en el casamiento de mi hijo y es impresionante la cantidad de gente, la gente joven, la gente grande, todos. Sí, lo que pasa es que se puso de moda pensar en los estadios del mundo el tema. Por ejemplo, te quiero tanto con él, ¿no? Eso lo canta el Bayern Munich, lo canta el Chelsea, el Manchester. La vez pasada fui a un programa que se llama Pura Química de los chicos estos y pasaron un video de una jugada de Messi y el Barça cantando Tequila Tanta. Increíble. No, no, es terrible. Entonces, pensá que un chico de 18 años, 17 años, 15 años está en la cancha cantando. Increíble. Una vez que Daniel Tangona estás flaco y bronceado, parate. ¿Por qué parado? ¿Quién está sentado? Y yo justamente lo que tengo que tocar acá en el Rosedal de Palermo, que está cada vez más lindo. Acá voy a tocar el tema de las cintas. ¿Para caminar o para correr? ¿Duda? ¿Tienen que tener elevación? A ver, si no tenés ninguna contraindicación, sí. Porque cuando vos que más calorías es cuando la cinta va para arriba. Ah, si no, no. Quema, pero tarda más. A ver, tenés que trabajar sobre tu frecuencia cardíaca de acuerdo a la edad. Ahora, si el médico te dice que está todo bárbaro, apretando. Uno, dos, tres. Yo lo que sugiero, si el médico y el entrenador están de acuerdo, es caminata a seis con pendiente cuatro. Siempre y cuando estés medianamente entrenado. No te quedan como morrudas las piernas de... Pueden quedarte morrudas por el hecho de que se llena de sangre por la activación. Pero después no. Elongás, nunca jamás elongar apenas bajás de la cinta. ¿Por qué? ¡Hago todo mal! No, está todo lleno de sangre. Si yo estiro, puede dañarse alguna venita porque está todo cargado. Entonces aflojo, hago un regenerativo suave. ¿Viste que los jugadores de fútbol se van a la costa, se van a la montaña, suben escalera y tienen esos oscuros gordos divinos? Bueno, es producto de toda la atracción. Usted quiere una cola de jugador de fútbol, trepe a la cinta. ¿Te gustó? Pero qué increíble. Y bueno, por eso eso... Hago todo mal. Sí. Yo que me creía la reina. Hace 20 años que hacemos esto y cada vez peor. Prevención Salud. Para más información, comunicate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Probá las cápsulas de aceite de chía con Omega 3 de Vagó. El aceite de chía tiene muchas buenas propiedades. A mí me bajó el colesterol. ¿Qué esperás? Cuida tu corazón con chía Omega 3 Vagó con el respaldo científico y la calidad de laboratorios Vagó. Cabrales lanza al mercado una nueva edición especial de latas con café. Super Cabrales intervenidas esta vez con Marta Minujín. Cabrales, el placer del café y el arte en su máxima expresión. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com barra Movistar Arc. Lan, el encanto de volar. Canchero y sensual este vestido de María Vázquez con flores blancas aplicadas en el encaje. El Hotel Setai de Miami Beach, Florida, es uno de los más sofisticados de la zona. Está sobre la playa en un ambiente zen, tranquilidad y lujo. E integra la cadena The Leading Hotel of the World. Bueno, acá estamos con Iván del Setai de Miami, de uno de los mejores hoteles de esa maravillosa ciudad, muy querida por todos los argentinos. Cuéntame, ¿cuáles son los avances de Setai? Tú me dices que ha mejorado muchísimo el barrio, que ya de por sí era muy bueno. Cuéntanos, ¿dónde está localizado? Estamos localizados entre la 20 y la 21 en Collins, en la parte más noble, más elegante, pero justito al lado del corazón de South Beach. Este año, como te comentaba antes, celebramos el décimo aniversario y el Setai acaba de hacer una serie de obras y de renovaciones. Invertimos un total de 22 millones, 10 en el interior y 12 para renovar todo el exterior del hotel. Te encanta a los americanos hablar de los millones de dólares que invierten en los hoteles, son cifras increíbles. Y cuéntame, el Setai es un hotel muy especial porque parece que estás como en algún lugar de oriente. Exactamente, creímos en crear un destino en el destino. En el momento en el que pasa por las puertas del hotel, entra en un oasis oriental. Mucho espacio, mucho servicio, muy understatement, como decimos en Estados Unidos. Un bienestar con un servicio genuino y una generosidad asiática. Bueno, y tienes la playa, las aménites de la playa. La playa es un servicio exclusivo para nuestros clientes. El cliente que no está en el Setai puede pasar porque no podemos cerrar la playa, pero no puede utilizar nuestros servicios. Y algo que recuerdo era la rica comida. Tenemos... Como una mezcla oriental. Exacto, es una cocina étnica asiática con cinco cocinas diferentes, cocina abierta. Nos gusta enseñar al cliente lo que hacemos y preparamos y lo que van a disfrutar próximamente. Es una maravilla porque Miami es un bullicio, pero tú entras al Setai y encuentras la paz para descansar y poder salir al otro día otra vez al bullicio. A mí me gusta decir siempre que el lujo hoy en día es el tiempo y el espacio y son valores que ofrecemos a nuestros clientes sin compromiso ninguno. Bueno, espero poder verte allá. A ver si nos vemos pronto. En esta segunda parte de la entrevista a Sergio Dennis vamos a hablar de sus problemas. Por ejemplo, el tema de la plata, que parece ser recién ahora se está solucionando. ¿Qué pasó? Sergio, pero tuviste problemas, desgraciadamente. Los que recuerdo así es un poco el problema con la voz y también problemas económicos cuando compraste ese teatro. En Florence alquilaste la sala. Alquilé una sala en Loma de Zamora, un teatro lírico de fin de siglo. Y hasta ahí venías perfecto. Sí, pero venía en un momento óptimo de mi carrera. En los 92 era la época un poco loco. Cuando llega el amor que lo hice en Los Ángeles. Sobre un vidrio mojado. Y de golpe, bueno, se me vino todo encima porque alquilé una sala que me quedó grande. No solamente por la remodelación, que fue gigantesca. Porque tomé una sala con capacidad para 1.270 personas. Con mi hermano la tomamos. En alquilé por cinco años. Y cuando llegó el verano me quedé sin artista. Entonces, a veces... No te das cuenta. Uno escucha los consejos también de gente que te dice bueno, pero sería bueno que tengas algo aparte de cantar. Por un día no va a ir gente. Y uno hace cosas y mete la pata. Pero ¿sabes qué siento yo? Todavía me estoy reponiendo. Es el primer año que llego tranquilo a fin de año. Pero estaba luchando por una causa noble. Que era mantener una sala de teatro. Hoy no tengo departamento, tranquilo. No me preocupa nada. Ahora quiero ir a una casa antigua, lindísima. Y voy así, alquilando. Pero recompuse mi equipo. O sea, recuperé... O sea, me re-equipé. O sea, tengo las mejores cosas. Y seguís trabajando muchísimo. Muchísimo. Lo que pasa es que en la página nuestra... Por ejemplo, el día del casamiento... Sí, tenemos otra. Cuatro veces. Tenías cuatro cosas antes. A mí me metiste, ¿no? Sí, y llegamos. Y hicimos una nota y todo. Pero yo lo que observo hoy es la obra que dije. Está bien, está bien. Para mí tiene un valor enorme. Contame, ¿por qué te quedaste sin voz? ¿A causa de eso? Sí, porque hay financiistas que entendían y otros que no entendían. Y los que no entendían me dejaban mensajes horribles con respecto a mis hijos. Sabían cómo salían a la calle vestidos. Es muy feo hablar de eso. Y perdí la voz de la angustia. Y perdí la voz durante 15 años. Hace dos años comencé mi nuevo disco. Volví a grabar. Después de tres años de no poder grabar. ¡Qué increíble! Y tengo la voz a pleno y estoy... ¿Qué? ¿Fuiste a un psicólogo para que te ayudara? Sí, de todo, pero no había manera porque la... Se me habían debilitado a causa de la angustia. ¡Ah, qué increíble! Y la debilidad de una cuerda no la podés... Está bien. No mejora con medicamentos, ni con estudio, ni con ejercicios, ni con operación. ¡Increíble! Era fortalecerme yo. De hecho, cuando terminé para grabar el último mango, te digo... Recuperé mi voz hace dos años. ¡Qué increíble! Y hoy estoy cantando como... Claro. Estoy cantando temas que hace muchos años no podía cantar. No lo puedo creer. Bueno, qué suerte. Y el disco lo saco en mayo. Sí. Te lo voy a acercar. Es muy lindo. Bueno, qué suerte. Está muy bueno. Me alegro. Silkei, los mejores productos para tu pelo. Elegí el que más te convenga. La Silkei te ayuda a estar más linda. Les recomiendo para saborear o regalar estos riquísimos macarons rellenos de dulce de leche de mis amigos del Florida Garden. Son la perdición y además están de moda. Cómprelos y va a ver que tengo razón. Vení al Plaza Hotel, a su pileta, al spa, a sus salones, a sus cuartos, al grill, el restaurante, a su famoso bar. Tenerlo presente para tus fiestas y reuniones. Está lindísimo y muy bien ubicado. Con la calidad del Grupo Alvear. La coloración del futuro hoy. K-Color Superstar. Innovadora tecnología SESAMOIL y mayor duración del color en tu cabello. Marco mis tiempos con relojes feroz y les muestro la nueva colección de billú increíble de Pierre Cardin. Un paseo por la fantasía. Admírelos en Alto Palermo. Presentó City. María Jiménez presentó su libro de 40 fotos realizadas en 15 años. Se llama Azares, es en blanco y negro. Las fotos son lindísimas, dan mucha paz y tranquilidad. Se presentó en la rural, hubo muchísima gente y todo lo recaudado por el libro va a ir para el comedor educativo Los Toritos. Bueno, María Jiménez, acá con tu libro. ¿Es tu primer libro? Es mi primer libro, sí. ¿Por qué Azares? Azares porque es la parte clara de mi parte oscura. Muy bueno. Y veo que hay muchas chicas jóvenes. ¿Es una temática? Son todas las niñas que me han rodeado en la vida. Empecé hace 15 años y empezó todo como un juego, tanto para ellas como para mí. Y de repente se creó un vínculo con ellas y ahí se logró hacer este libro. Y este es el primer libro y siempre es en blanco y negro. Yo soy blanco y negro. Miro todo blanco y negro, sí. No puedo soportar. ¿Cómo hacés para inspirarte? Nada, miro las chicas y en esa intimidad que estoy con ellas, empiezo a sacar, a sacar y... ¿Te gustan más cosas o gente? Me gusta más gente pero también tengo varias fotos abstractas. ¿Las fabricás a las fotos o salen así espontáneamente? No, muchas veces las pienso, busco el lugar, busco la vestimenta y agarro a la chica y la llevo. ¿Las intervenís mucho técnicamente? Nada, no sé nada de técnica, no. Bueno, ¿viste que pudiste hablar? ¡Wow! En la última parte de la entrevista a Sergio Dennis hablamos de lo más importante, el amor y los aspectos. Esto contestó. Bueno, Sergio, lo más divertido, el amor. Lo más divertido. Qué divertido. ¿Te trajo problemas el amor nunca? No, no. ¿Qué te casaste? ¿Jóven? Sí, me casé de joven a los 25 años. A los 25 años, ahí tuviste todos tus hijos. Estuve 13 años con mi ex mujer, hoy estuve con ella. Tengo una relación fantástica con ella. Muy bien, hijo después, nunca más. No, porque tenía muchas cosas. ¿Por qué te casaste con una chica de Guerrero? No, perdí un casamiento. ¿Ah, de mentira? De mentira. Fue muy divertido. ¿Cómo se llamaba la chica? No se puede tomar ron a la mañana. ¿Cómo se llamaba para...? Verónica Guerrero. Verónica Guerrero. Nos metimos en un barco de excursión, en Aruba. Un barco pirata, que era como éramos nosotros dos piratas. Y nos tomamos todo el ron. Todo el ron que había en el barco. Y eran las 12 y ella me dice, ¿nos casamos? Y yo digo, bueno, dale. Preguntemos si nos van a casar. Y dice, ¿cómo se llama? El del barco. Claro. El capitán me dice, bueno, es un casamiento ficticio. Yo tengo una cartilla escrita donde supuestamente se casan las parejas, pero no le sirve. No le... Preocupado. Y yo, no, eso es una joda. Y había uno de los tripulantes que acababa de casarse, pero el tipo pesaba noventa y pico kilos y medía uno ochenta. Entonces el smoking que me prestó me quedaba cuatro números más que yo. Y me hice toda una botamanga de zapatillas. Exacto. O sea, porque en los medios quedaste como que te habías casado. No, no. Yo que leía, yo pensé que te habías casado con ella. Pero si vos ves la foto... Yo la con... Yo la con... Yo la con... Me acuerdo de la paravista. La conces, claro que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estuvimos creo acá o en el... Sí, sí, sí. Y otras novias ahora me han contado, me han contado que las novias de ahora son púbes directamente de 20 años. No, no. No, no, dice, sí, sí, no mientas. Pero ya lo hice. No, ya no. No mientas. Son tan duros por... Estás colorado. Por todos lados. Estoy de colorado. Estás colorado. Sí. Pero estás con ahora sonora, la novedad son esas, muy chicas me han dicho. No, no, de mi edad también. Muy chica de qué, ¿de 30? Sí. Es brava, es brava. Yo reconozco... Bueno, pero no hay así una... Y aparte no hay nada que no conozca de mí, así que... No hay una, son varias. No, no, no tengo una... Una fija. Una ahí sí, todas saben que tengo dos o tres amigas. Pero estás re enamorado de todas, sí, sí, sí. Sí, me llevo muy bien. Todas saben que tiene muchas amigas. Me llevo muy bien con todas. Está bien. No se pelean entre ellas, no tienen cero. No, nunca. Es que te muero. Nunca tuve que abrir la ventana, no. Bueno, sos un santo, dame las manos. Bueno, gracias, gracias por haber venido. Soy solo. Con toda la gente acá de plaza que nos está mirando. Qué divina. Vayan a DemiCenter, hace más de 20 años que nos cuidan belleza de manos y pies de epilación tradicional y láser. Reconozca nuestros locales en Palermo, Recolecta, Quilmes, Mar del Plata y Montevideo. Para levantar la imagen, excelente los accesorios Dale de Frank. Gargantilla muy importante. Cuido mi pelo en pino de Rodríguez Peña. Dalma me lo lavó, Elvira me lo cortó, Daniela me hizo Shining y Morena me lo peinó. Ya está la nueva colección de zapatos de Bonifácing Shopping. Estos son zapatos, botas de Gamusa. Marketing Plus, Internet para empresas. La Comunidad Movistar está en Facebook. Ingresá en www.facebook.com barra Comunidad Movistar Argentina. Presentó Citi. Mientras Sebastián, muchas gracias. Acá en el Grill del Plaza, me sirve el té. Vamos a ver la nota en donde Yuyito González, a raíz de la Agenda 2015, en donde hay diferentes temas, habla en esta parte sobre la humildad y la valentía. Vamos a ver qué decimos. Acá estamos con la agenda de Yuyito González, estamos llegando a junio. Junio. Porque vos decís que la clave para tener el corazón contento es la humildad. La humildad. Mirá, una característica en la personalidad de alguien que tiende a la humildad, siempre va a abrir puertas, abre puertas, genera lazos. Sí, porque vos ves a alguien así, acá estoy, che. Claro. Te genera rechazo. Sí, la soberbia, o la grande, vamos a decir, genera como un rechazo. Genera ya de por sí que te ponen en la mira y vos te quedaste del otro. La otra persona se quedó ahí y uno acá. De todas maneras, tiene una explicación esta actitud, un poco, vamos a decir, sobreactuada o sobrecuidada, ¿no? Tiene mucho que ver con el temor. La persona a lo mejor teme ser huillada, por ejemplo, o teme ser criticada. Sí, y se ponen ahí. Y entonces para ir por encima de eso adopta una actitud soberbia. Te pongo un freno tal que no vas a poder pasar de acá. Pero eso cierra puertas, en definitiva. Y llevado, ni hablar si eso está llevado a gente dedicada a la comunicación. No. Olvídate porque generás un freezer que le pones, un iceberg ahí en él. Pero sin embargo, como ablandarse, aflojarse, compenetrarse con el otro, sentirte lo más parecido, porque en definitiva, más allá de las circunstancias sociales o personales, todos seres humanos tienen las mismas necesidades. Y además, uno con el otro consejo que hace es que es ser valiente. En el fondo, tener la humildad de tener valentía. Bueno, también, ¿eh? Tener valentía, tener valentía. Fijate que todas las características en realidad... Porque no, 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 no es desumido ser humilde y ser valiente. Sí, sí, sí. Es lindísimo ser humilde y avanzar con valentía en la vida. Es cierto, justamente, ¿no? Tener esa valentía que te permite pasar por arriba de ese temor que te pone en una posición alejada, ¿no? Y en general, tener valentía para todas las cosas que nosotros queremos hacer. Sí, si uno tiene convicciones, tiene que animarse a ser valiente. Tenés que animarte a ser valiente. Por ejemplo... Decir, acá, esto sí, lo voy a hacer de tal manera. Sí, por ejemplo, animarse a estudiar algo que uno dejó de joven. Sí, sí. Animarse al amor, también enamorarse. Enamorarse requiere valentía. Obvio, sí. Enfrentar y decir, mirá, esto no lo voy a hacer. También. Bueno... ¿Cuántas veces te dicen algo y te da no sé qué y vas? Sí, no va a eso. Hay que tener también valentía, estar seguro de los valores. Si vos sos una persona respetuosa, sos una persona que tenés valores, no vas a tener temor a ir un poquito más allá. Sí. Y sobre todo lo que tiene que ver con uno, ¿no? Mirá, yo escucho a veces, más en las mujeres, por supuesto, todavía. Todavía, en el tiempo que vivimos todavía escuchamos el temor a manejar. Mirá qué cosa sencilla, ¿no? Y sí, hay mucha gente. Mucha gente. Y yo digo, pero por favor, cualquiera maneja. Claro, porque en la calle acometés un error y te saltan encima. Yo directamente digo, soy mujer. Claro, como que ya ironizás. Entonces, te digo que se quedan helados. Es cierto, pero hasta para eso hay que tener valentía. Con los tiempos que se viven de inseguridad y de tantos temores que todo el tiempo, realmente uno tiene que adoptar una cuota extra de valentía para la vida. Es verdad. Es así. Se nos acaba el programa. Antes de las recomendaciones, un comentario. A fin de mayo dejo este programa, por lo menos momentáneamente. Imagínense lo difícil que es para mí tomar esta decisión. Son casi 30 años en el cable con este programa. Es una decisión difícil, estoy nerviosa y les pido que me deciden suerte. Y ahora sí, la recomendación. Acaba de abrir en Buenos Aires el restaurante La Mar. Es peruano. Yo lo conocí de la sucursal en Chile. Cada vez que voy a Chile, voy a almorzar o comer a ese lugar. Me encanta. Acá acaba de abrir en Arevalo y Nicaragua. Es buenísimo. El edificio es bárbaro y se lo súper recomiendo. Hasta el 26 de abril se realiza la quinta edición de Buenos Aires Food Week. La semana de la comida. Son 46 restaurantes premium, La Mar está incluida, que ofrecen precios especiales. Un porcentaje de la recaudación va para una obra benéfica. Y los menús son súper especiales. Y ahora sí, me despido de ustedes y los espero sin falta la semana que viene. Chao. La Mar. Quiero amarte y estar un poco loco. Quiero entregarte mucho de a poco por todo lo que se hace. Quiero amarte las cosas con que sabiabas Cuando en tu mundo mi amor esperabas Que yo viniera a buscarte Quiero amarte el amor verdadero Quiero que sepas que vine a llevarte Que sepas cuando te quiero Quiero amarte mi libertad, mi vida Y desnudarte la batería Y no dejar de abrazarte